... Carmelo Hurtado, una serie de 15 capítulos de 30 minutos, producida por Zafipro, Santa Cruz Film Producciones. Carmelo Hurtado, narra la historia de un mítico bandolero que con sus aventuras, allá por los años 30, encandiló al pueblo. Carmelo Hurtado, clarinetista, bohemio y guitarrero, huye de Santa Cruz de la Sierra a raíz de haber matado a un hombre que violó y asesinó a su hermana. A partir de ese momento, la vida del romántico bandolero es una serie de constantes aventuras teñidas de peligro e iluminada por el amor de las mujeres que se cruzan en su tormentoso camino. El pueblo, conocedor de sus hazañas, lo protege y ayuda contra el asedio de sus enemigos. ¡Alto! ¡No te movas! La serie fue un éxito rotundo, tan es así que constantemente se repite en Bolivia, siempre con enorme aceptación. La serie fue un éxito rotundo, tan es así La serie fue un esxito rotundo, tan es así Gracias.